Y dice... Sábado, domingo, todos los fines de semana Dejar a nadie, dejar a nadie, como goza la vida Este cuerpo de soltero solo busca jarranar No se cansa ni descansa ni un fin de semana Vamos a salir, vamos a salir Ese pasito, ese pasito Lo bailamos, lo gozamos, lo gozamos, lo bailamos Izquierda, derecha, izquierda, derecha Ahí vamos Vamos, vamos, ¿cómo va? A ver Al cuerpo soltero, porque ya no descalzas Que noche a noche, tú pasas mala noche Mírate en mi cuerpo, es malagradecido Noche a noche, ya no puedes descansar A ver, a ver, muévete, muévete Sábado, domingo, todos los fines de semana Dejar a nadie, dejar a nadie, como goza la vida Este cuerpo de soltero solo busca jarranar No se cansa ni descansa ni un fin de semana Eso, a ver, este guapadito Ahora yo, ahora yo, ahora yo Ahora que guapé Vamos con la fuga Solo solteritos se gozan mejor Donde quieras fiesta, a la hora que quieras No me importa lo que diga la gente Baila, goza que la vida es una sola ¡Venga, venga ese bailecito! ¡Vamos ahora ahí! ¡Vamos ahora ahí! ¡Vamos ahora ahí! ¡Unito más! ¡Vamos! ¡Encha, encha, 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 encha Esa voltecita, voltecita, dale, que dale, goza, que goza ¡Epa! A ver, vamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Se ganó su chocoteja? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Se ganó o no se ganó su chocoteja? ¡Ahora! ¡Bailando, zapateando en Guayucachi! ¡Bailando, zapateando en Miraflores! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Qué linda eres! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Talmenita! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Talmenita! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Talmenita! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Tú que elegante! ¡Báilemos, cantemos, bailamos modernos! Pío, 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 el chongo A ti solita te daré mi amor Ese pasito bailando goza Ese pasito bailando goza Dale, que dale, que dale, que dale, que dale ¡Vamos, Jair! Bailándose, pateando en Guayucache Bailándose, pateando en Miraflores Pío, 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 que linda eres Pío, 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 huelca y me cae ¡No bailamos ahora! Pío, 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 con el legal Báilemos, cantemos, bailamos modernos Pío, 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 el chongo A ti solita te daré A ver, Jairito, ese pasito, ese pasito, Jair Como bailaba tu señor padre en los escenarios El mismo talento ¡Potrito mal! ¡Ahora! Y así les canta Joel Eusebio Grato Gómez ¡Vamos, ahora! ¡Vamos con la fuga! ¡Hey! Dame tu cariñito sincero Muchita muchachita de mi vida Dame tu cariñito sincero Muchachita linda de mi vida ¡Mucho, ahora! Dame tu cariñito sincero Muchita muchachita de mi vida Dame tu cariñito sincero Muchachita linda de mi vida ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, Jair! ¡Gracias! Todo el espacio el día de hoy Para brindarte Y gracias también por acompañar A nuestra Marquesa del Santiago Ana María del Perú ¡Gracias! ¡Muchas gracias!